Hola, bienvenidos, soy Jordi y esto es La Cuchara de Palo. Hoy os traigo una deliciosísima receta muy sabrosa y que estoy seguro que os va a encantar. Hoy os traigo una empanada, pero no una empanada cualquiera. Hoy os traigo una empanada de nada más, ni nada menos que de carne. Así que si no os queréis perder ningún ingrediente, apuntadnos bien que empezamos la receta. Los ingredientes son 200 gramos de carne picada de ternera, 50 gramos de tomate natural, berenjena, pimiento rojo, pimiento verde, cebolla, pimentón agridulce, masa de empanada, huevo, aceite de oliva y sal. Vamos a empezar esta receta cortando los diferentes productos que vamos a utilizar para nuestra empanada. Vamos a empezar por la berenjena y la vamos a cortar, como podéis ver, en pequeños dados, como estáis viendo en las imágenes. Después de cortar la berenjena en pequeños trozos, vamos a hacer exactamente lo mismo con la cebolla. Como veis en las imágenes, la vamos a trocear en pequeños trocitos. Y a continuación procedemos también a cortar el pimiento verde, de la misma manera que estamos cortando todas las distintas verduras. Como último ingrediente a trocear tenemos el pimiento rojo, que vamos a hacer también exactamente lo mismo, trocearlo en pequeños trocitos como hemos hecho con la berenjena y con la cebolla. Todos estos productos luego los tenemos que tener en reserva, ¿de acuerdo? Pasamos al sector del fuego, ponemos una sartén onda y agregamos abundante aceite que cubra la superficie sin hacer una gran piscina, que si no nos va a quedar una empanada muy aceitosa, con mucha grasa, ¿de acuerdo? Vamos a empezar cocinando la carne de ternera para que se nos haga bien. Para ello la agregamos y, importante, momento de salar la receta, hay que salar la carne, ¿de acuerdo? Y la vamos rompiendo, como veis en las imágenes, que se vaya desmontando y se vaya expandiendo por toda la sartén. Cuando la carne tenga el aspecto, que estáis viendo en las imágenes, que ya esté perfectamente cocinada y no haya ninguna parte rosada y esté completamente rota y expandida por toda la sartén, será el momento de agregar todas nuestras verduritas. Después de agregar nuestras verduritas, es el momento de salarlas también. Es un momento de salar la receta, así que salamos bien nuestras verduras. La mezcla de carne y verduras la debemos ir mezclando de vez en cuando durante el cocinado para que todas las verduras se cocinen a la perfección y que adquieran el mismo punto de cocinado. Cuando nuestra carne y nuestras verduras estén perfectamente cocinadas, y habéis visto que han perdido muchísimo volumen respecto al inicio de la receta, es el momento de agregar el tomate natural. Introducimos el tomate en nuestra sartén de ingredientes y mezclamos bien que se ligue perfectamente todos los ingredientes y vamos a freír el tomate. Cuando el tomate adquiera la textura y el color que estáis viendo ahora, que ya no esté líquido, significa que ya lo tenemos cocinado. Y procedemos al truco de esta receta, que es agregarle el pimentón que le va a dar rock and roll a nuestra empanada. El tipo de pimentón, al gusto. Yo he utilizado pimentón agridulce porque me gusta mucho su sabor, pero podéis utilizar pimentón picante, pimentón dulce. Lo único que es importante que tenéis que tener en cuenta es que lo vayáis probando y vayáis viendo cómo va adquiriendo el sabor, porque la cantidad es al gusto, al gusto del consumidor. Con lo cual, ojo, ir probando cada vez que vayáis agregando pimentón, no os paséis con la mezcla. Y después de haber agregado el pimentón al gusto y la cantidad que vosotros habéis decidido que es la correcta, nuestra mezcla de carne ya está perfectamente cocinada para nuestra empanada, con lo cual abandonamos el fuego y nos vamos a proceder a montar nuestra empanada. Antes de nada, precalentamos el horno a 200 grados arriba y abajo. El montaje es súper sencillo. Ponemos toda la carne encima de una masa de empanada y dejamos los márgenes, los bordes, completamente libres para poderla cerrar. Ser generosos cuando pongáis la carne en la masa. No seáis ratas porque si no comeremos solamente masa de empanada y nos interesa que haya un buen relleno en nuestra empanada porque es la protagonista de nuestra receta de hoy. Cuando ya tengamos toda la carne puesta en nuestra empanada, lo que haremos es taparla como con otra masa de empanada, que la pondremos encima y luego haremos pliegues con los bordes que hemos dejado libres de la masa de abajo para irla cerrando, como veis en las imágenes. El proceso es súper sencillo. Vigilar de que no se os rompa la masa de empanada y ya está. Simplemente ir haciendo los pliegues para que no se escape el relleno durante el cocinado en el horno, que quede sobre todo bien fijada, bien cerrada nuestra empanada. Y a modo de decoración simplemente con restos de masa sobrante de la masa de empanada podéis hacer tiras y las ponéis encima para hacer digamos una cuadrícula que simplemente queda a modo decorativo. Y pasos finales de la receta. Tenemos un huevo batido y con un pincel de silicona, importante siempre os lo digo, con un pincel de silicona pintamos toda la superficie de la empanada para que le dé ese color amarillento tan bonito que queda cuando tenemos una deliciosísima empanada lista para ser comida. Así que con el pincel de silicona barnizamos completamente la superficie de la empanada. Una vez ya pintada es sencillo. Horneamos, la ponemos al horno a unos 200 grados y la tenemos pues al menos unos 20-30 minutos de cocción. Irla controlando porque todo depende del horno, de la potencia del horno de cada uno. Ir con cuidado de que no se os queme el huevo, importante no tengáis el horno todo a pastilla porque entonces se os puede quemar el huevo. Y simplemente cuando la masa ya esté perfectamente cocinada, porque el relleno ya está cocinado, es el momento de retirarla. Y este es el aspecto de nuestra empanada una vez salida del horno. Como podéis ver la pinta que tiene es estupenda. Y aquí os comparto al final unas fotografías como hago siempre para que podáis ver la pinta de delicía que tiene nuestra empanada de carne que os puedo asegurar que está deliciosa. Es un plato, como habéis visto, muy fácil de hacer, muy sencillito, no tiene complicación y muy muy sabroso que os aseguro que a vuestros comensales les va a encantar. Nada más tengo que añadir simplemente deciros que muchas gracias por verme nuevamente aquí en La Cuchara de Palo. Espero que os haya gustado mucho la receta y que os animéis pronto a hacerla. Y recordaros también que os podéis suscribir a las redes sociales de YouTube, Facebook e Instagram para recibir todas las noticias acerca de La Cuchara de Palo. Además, quiero deciros que dispongo de un blog donde encontraréis la receta escrita ahí en vídeo como también mis opiniones sobre los restaurantes que voy descubriendo. Y, como siempre, si os quedáis hasta el último segundo de este vídeo descubriréis un consejo final de esta receta. Ante todo, gracias a todos aquellos que como siempre os quedáis hasta el final del vídeo para recibir unos últimos consejos, en este caso de la empanada de carne. Simplemente quiero cerrar diciéndolos unas propuestas. Si habéis visto que esta receta realmente es muy libre y os he hecho una propuesta con diferentes tipos de verdura donde el protagonista era la carne. Pero también podéis agregar otro tipo de ingredientes. Podéis agregarles olivas, podéis agregarle huevo duro a la empanada que le dará también mucho más juego. Os quiero hacer una advertencia importante, sobre todo con el tema de los pimentones. No os paséis. El pimentón es al gusto. Yo he utilizado un pimentón agridulce, pero sobre todo cuando vayáis agregando el pimentón, remover, esperaros a que se haya cocinado y se haya disuelto todo el pimentón en toda la mezcla de carne y probarlo. Ir probando cada vez que vayáis agregando el pimentón. Es muy importante porque podéis estropear toda la empanada con el uso del pimentón, sobre todo si usáis pimentón picante, que tarda el picante en salir a escena. ¿Qué quiero decir? Que si ponemos mucho pimentón picante, vamos probando y decimos esto no pica y agregamos más pimentón, al cabo del rato ese pimentón sí que va a salir con toda potencia y os aseguro que vuestra empanada va a ser un desastre. Así que ojo con el pimentón y tenéis más propuestas de ingredientes. Nada más me queda por añadir. Simplemente espero que os haya encantado la receta. Espero que os aprendáis pronto a hacerla. Ya sabéis, habéis visto que es súper, súper sencilla y muy rápida de hacer, con lo cual no hay ningún tipo de excusa para no elaborar esta receta. Así que nos vemos aquí el próximo domingo. Adiós.